¿Cómo teo? So, y noe, oe, ee, o, soe, que ene, ene, ribos Antiguos espíritus, umbras, parenki, beninami Dikendo donare sus amben El abitame Dikendo le are Et tamo, et tamo, se es la vida Ogni cosa tu e tamo, e tamo, oh, 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 oh Arcanos libros in tomo mea Sento le parole tue Te quiero donar sus ámbres En la mitad mía Te quiero lindar Oh, 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 oh Estamos, estamos Se esa vida no hay En la mitad tú Estamos, estamos Oh, 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 oh Anche se non es más casa mía Sento las tus melodías Oh, 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 oh Donar mi la unidad Y esa mano en su corazón Te quiero donar sus ámbres Te quiero donar sus ámbres Te quiero donar sus ámbres Oh, 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 oh Estamos, estamos Se esa vida no hay Estamos, estamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arcanos libros Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos, estamos Cuando me, oh, 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 oh perder